hola soy televisor sin y hoy te enseñaré una palabra que hace parte de nuestro glosario televisivo la palabra de hoy es premium premium canal de televisión o paquete de canales de carácter especial por lo atractivo de su contenido que se ofrece a quienes ya son abonados al paquete básico de una plataforma de televisión mediante un precio específico espero que hayas aprendido con nuestro glosario televisivo hasta pronto